Yo no estaba, Señor, en Palestina, cuando tu madre llega de ternura. Al compás de los signos celestiales, ella te vencía en la cuna. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el cambrino hacia el escabro. Y pude oír aquella voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Y pude oír aquella voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Amén. Y ahora te entrego mi vida, tu paz me bendiga, Jesús mi Señor. Amén. 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 Después de la tierra Si hasta el fondo de mi alma se ha formado Y es cierto el amor de Dios Que por mis culpas mis pecados te han borrado Y hoy por tu gracia en el cielo te encuentras Que por mis culpas mis pecados te han borrado Y hoy por tu gracia en el cielo te encuentras Y es la historia más bella que en toda mi vida Jamás te escuché Y ahora te entrego mi vida Tu paz me bendiga Jesús mi Señor Esta historia más bella que en toda mi vida Jamás te escuché Y ahora te entrego mi vida Tu paz me bendiga Eres tú mi sereno Amén 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 Gracias.